Sale más información sobre el secuestro de un Monreal, luego de que este fin de semana levantaran a un primo del senador y actual gobernador del estado de Zacatecas, donde hoy de última hora llega Ken Salazar a Palacio Nacional, luego de que el gobierno federal descubre que no acataron las reglas, las decisiones del presidente Andrés Manuel de no estar interviniendo con gobernadores. De la oposición, Maru Campos y otros personajes, uno lo pudo haber esperado, pero el hermano de Ricardo Monreal no deja de ser del partido de Morena y porque se empeñan en seguir traicionando el movimiento y a su vez perjudicando al pueblo de México por las decisiones irresponsables. Y es que la DEA seguía operando en este estado y esto tendría que ir muy de la mano con la desaparición del primo y vínculos nexos según medios informativos con el crimen organizado. Así que si estás listo, regálame tu like. No se ha dicho nada, no se ha pronunciado el senador, pero no hay que olvidar que el jueves en la mañanera existe la sección de cero impunidad. Entonces será interesante ver, ver mi querida familia, la información que el presidente dará a conocer, porque también le quitan la vida a la persona encargada, al general encargado del estado de Zacatecas con la Guardia Nacional. ¿Coincidencia? No lo creo. El hermano de Ricardo Monreal recibe el estado, sí, con niveles de inseguridad. Sin embargo, hay que reconocerlo. Lejos de mejorar, lo han exponenciado y sumado a esto han tomado decisiones como la infiltración de agentes y lo sabía el embajador y aún así prefirió pasarse por el arco del triunfo, las declaraciones y pues las reglas tajantes del presidente Andrés Manuel y hacer pactos con los Monreal. Pues bueno, todo arrancó así, vamos a leer a continuación, lo estamos viendo aquí en pantalla y dice así, secuestran a familiares de Ricardo Monreal. Pues tenemos que la tarde, y aquí estamos viéndolo en pantalla, inclusive le vamos a dar un poquito más de son para que lo puedan apreciar. Y dice lo siguiente, tenemos que la tarde de este sábado se registró una privación ilegal de la libertad de tres hombres, uno de ellos fue identificado como Pedro Ávila, primo del alcalde Saúl Monreal Ávila y el gobernador David Monreal Ávila. De acuerdo con las autoridades, los hechos se habrían registrado en la comunidad Plateros, Pedro, quien es funcionario municipal de Mineral, fue privado de su libertad junto a otros hombres. Los hechos fueron reportados en las horas aproximadas de la una y media de la tarde y derivado de ello una movilización por parte de diferentes cuerpos policíacos, pero hasta el momento no lo han encontrado. Se dice que han estado extorsionando o han querido, pues, negociar con la familia de los Monreal. Al confirmarse que se trataba de un funcionario municipal ligado a los políticos, se movilizaron las fuerzas de reacción inmediato de Zacatecas, que es el FRIS, y se movilizó también un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, en ese sentido, pues, también en apoyo con la Guardia Nacional. Derivado a dicha movilización, los criminales lograron huir debido a que se arrojaron artefactos metálicos que coincidían con el momento en el que levantan al familiar de Ricardo Moral. Estos artefactos fueron arrojados en la carretera, en la salida 45 de Zacatecas, por el puente de El Jorobado. También hubo dichos artefactos por la carretera 49, Rancho Grande. A pesar del despliegue de operaciones, no los han encontrado. No hay que olvidar que actualmente, bueno, pues, Zacatecas sí atraviesa por una situación delicada. Aquí lo estamos viendo, una lucha entre grupos criminales, entre Zambada y El Mencho. Así lo va a conocer esta nota. Tenemos que congresistas de Estados Unidos increpan a Ricardo Monreal por grupos criminales. Y, bueno, aquí tenemos parte de esta información. Secuestran a Pedro Ávila, primo de David y Ricardo Monreal en Zacatecas, que también lo tenían como funcionario municipal. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede en esta área? Aquí podemos observar, bueno, una de las razones por las cuales, pues, hay una pelea, disputa de plazas por Zacatecas, porque es parte del trasiego de estupefacientes de México a Estados Unidos, principalmente, pues, esta pastilla, ¿no? Y se están peleando la plaza. Aquí lo podemos observar. Pero lo que es innegable es el señalamiento de los vínculos de esta familia con ciertos sectores o agrupaciones no legales. Tenemos, y vamos a leer a continuación, y dice así. Tenemos que el apoyo federal no ha disminuido y no disminuirá, así lo ha dado a conocer el presidente. Sin embargo, no han bajado los índices. Si bien es cierto, hay una pelea de plazas en Zacatecas que se ha convertido, pues, en una lucha entre estas dos agrupaciones, la realidad es que hay algo más que no se ha dicho o no se le ha platicado al gobierno federal de una de las razones por las cuales esta inseguridad no cede. Tenemos aquí lo siguiente. Le quitan la vida al coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas en un operativo contra grupos criminales. Y bueno, ustedes recordarán que inclusive fue todo el equipo, todo el gabinete apoyar en su momento a el hermano de Ricardo Monreal cuando llega a ser gobernador, ¿no?, por el tema de la inseguridad. Fresnillo y Zacatecas con la mayor percepción de inseguridad entre los habitantes. Según el 2023, esta encuesta salió el 24 de enero del presente año y aquí lo estamos viendo en estos momentos. Déjenme quitar un poquito el zoom para que lo puedan apreciar mejor, ¿no? Y aquí aparece en pantalla en estos momentos. Pues, bueno, ahí está. ¿Qué más tenemos? López Obrador dice, el López Obrador reconoce que es necesario mejorar la seguridad en Zacatecas. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que después de la jornada de violencia que se vivió en Zacatecas, aún es necesario seguir trabajando en la estrategia. Sin embargo, yo soy de la idea que se podrá seguir trabajando en la estrategia, pero si los gobiernos municipales y estatales no cooperan con el gobierno federal, muy difícilmente veremos una mejoría. Y miren que se los digo yo que, bueno, pues pertenezco a Jalisco, donde hay un gobernador, que la inseguridad la politiza o la seguridad la politiza para sacar raja de sus convenios o acuerdos políticos que tenga ese viejo mafioso. Ahora, siguiendo con la información, dice, el presidente Andrés Manuel comentó que después de la jornada en Zacatecas es necesario intensificar y redoblar paso. Estamos trabajando en Zacatecas junto al gobernador del estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más. Ya tenemos mejores resultados de cómo estábamos, pero aún no es suficiente. Ante la violencia que ha azotado a esta entidad norteña, el mandatario indicó que las autoridades reaccionarán y, bueno, también hay una estrategia especial. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y la razón por la cual hoy, que en Salazar, pues llegó a Palacio Nacional, no se tenía o no se conocía más bien en la agenda. Pero, ¿qué está pasando, no? En medio de toda esta situación, pues te platico que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no, lo siguen haciendo los Monreal. Que digo, a estas alturas del partido no me sorprende. Y es que aplicarán en Zacatecas plan de paz encabezado por la DEA y el FBI. Aquí podemos ver a Ken Salazar. Y vamos a escuchar parte del video. Primero, gobernador David Morreal, muchísimas gracias por todo lo que, el trabajo de usted, y el trabajo de su gabinete y de todo su equipo de la seguridad. Vine porque había hecho compromiso, y cuando uno hace compromiso, uno cumple. Entonces, al pueblo de Zacatecas, estoy aquí para trabajar con el gobernador y el estado de Zacatecas y el gobierno federal, en esto de la seguridad. Y, como lo dijo el gobernador, hay trabajo que hacer, pero el trabajo se hace para resultados cuando trabaja uno juntos aquí. Bueno, pues número uno, con todo respeto, pero pues Ken Salazar no es quien para ocuparse de la seguridad y menos de este estado que, curiosamente, vuelvo a repetir, es parte, ¿no?, de, pues, este camino, ¿no?, para mandar estupefacientes a Estados Unidos, lo cual me llama mucho la atención. Y el problema es que se les dio una primera llamada, una segunda llamada, y aún así sigue habiendo gente de la DEA en este estado, según información que revelan fuentes como La Jornada. Ahora, tenemos que el embajador de Estados Unidos en México realiza visita sorpresa a Palacio Nacional. Y, bueno, muy, muy probablemente se trata principalmente de este tema, entre otros que también, bueno, pues, abundan, pero que vemos Estados Unidos, pues, sigue con su famoso y famosa injerencia. Lo vimos en Perú, que el presidente lo denunció, lo siguen haciendo aquí. Se denunció este fin de semana la entrada de homers blindadas del ejército de Estados Unidos, que las dejaron ahí y que ya las decomisó el ejército y que no ha dado respuesta el gobierno de Estados Unidos. Familia, yo soy Juncal Solano, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima.